Inglés, apréndelo paso a paso. La letra E va a ser el sonido E, como en ET, cuando la sílaba no tenga otras vocales y termine en una consonante. Veamos algunos ejemplos. Como habrás notado, este sonido es muy parecido al que hace la letra E en español, pero no es idéntico. Además, las consonantes con las que se usa el sonido en inglés pueden generar palabras que no estés acostumbrado a pronunciar. Conforme repasemos el vocabulario, trata de escuchar la ligera diferencia. Recuerda repetir en voz alta el sonido y la palabra cada vez que los escuches, concentrándote en la pronunciación del sonido específico y de la palabra completa. E T E T Et B Et B Et Bet Bet Apostar Bet 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 Get 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 Conseguir Get Get Y Et Let 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 Permitir Let Met 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 Conocer Met 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 Net 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 P Et Pet 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 Mascota Pet Pet S Et Set 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 Conjunto Set U Et Wet 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 Mojado Wet Wet Don't let Your pet Get Wet No permitas que tu mascota se moje Don't Let Let Your Pet Get Wet Don't let your pet Get Wet Don't let your pet Una última vez el vocabulario Bet Bet Apostar Get Get Conseguir Let Let Permitir Met Conocer Met Conocer Red Pet Pet Mascota Set Conjunto Wet Mojado Recuerda que el sonido Et Solo se utiliza cuando en la sílaba no hay otras vocales y termina en una consonante Los sonidos que genera la letra E en otras situaciones las repasaremos en otros videos Thank you for joining us in another video on learning English Gracias por acompañarnos en otro video para aprender inglés Esperamos que disfrutes el resto de la serie Inglés apréndelo paso a paso Todas las sugerencias y comentarios son bienvenidos Si te gustó el video, compártelo, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal Nos vemos en nuestro próximo video Hasta luego Goodbye